Muy buenas tardes, la cooperativa de producción agropecuaria Sabino Pupo del municipio de San Luis, pues es un buen ejemplo de la recuperación del sector campesino en la provincia de Santiago de Cuba. Cuando el tiempo lo permitió, la gente que produce alimentos para el pueblo comenzó la recuperación. Han pasado ya varios días en la titánica lucha que libra el sector cooperativo y campesino por alcanzar de nuevo su vitalidad productiva. Un ejemplo de lo que se viene haciendo en esta actividad recuperativa lo aporta la CPA Sabino Pupo, la más afectada en el municipio de San Luis. La primera vez en la historia de la cooperativa Sabino Pupo, que tiene 32 años de fundada, se ve un problema como atmosórico, como ha pasado este ciclón que ha devastado casi la cooperativa entera. En la producción cañera, su principal actividad económica, la CPA San Luisera tiene el mayor desafío. La caña tiene una afectación grande, de hasta alrededor de un 45%, casi toda la molible, encamada, partida de los callos y muchas cepas arrancadas, que sí tenemos aproximadamente, ahí se está calculando, de las afectaciones que hay de 21.500 toneladas, alrededor de una 9.000, que no van a ser la zafra, pero vamos a tratar de recuperar toda la caña que se pueda. Con yuntas de bueyes y otros equipos, los cooperativistas sacan del campo los alimentos que sirven para el consumo humano, al tiempo que preparan las condiciones, con miras a garantizar de inmediato nuevos cultivos. Nosotros consideramos que los cultivos fundamentales, en la yuca, los boniatos, es decir, la vegetal y eso, alrededor de dos meses, tres meses, ya estamos recuperándonos en esos cultivos. En la caña nos recuperamos haciendo la zafra, cultivando la cepa, organizando la cepa para volvernos a recuperar en la zafra, no en esta que viene ahora, sino en la zafra 13-14, que tenemos que hacer una buena zafra, una zafra grande. Y en los frutales, que es lo más grande, está el fruto a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, es decir, seis meses, un año, un año y medio y tres años, que es el aguacate, el zapote, el mango, esas cosas sí tenemos que esperar por lo menos tres años para podernos recuperar de lo que dejó en pie y de las otras que están pequeñas, que pueden producir en ese tiempo. Mariano Aldana, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un equipo de reporteros nos presenta ahora el testimonio de quienes en la fatídica madrugada del 25 de octubre sintieron los huracanados vientos de Sandy en el Consejo Popular del Cobre. El Santuario del Cobre, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Santiago, es visitado diariamente por viajeros de todo el mundo. Sin embargo, para quien llega hoy al lugar, lo más impresionante es la destrucción provocada por el huracán Sandy en sus alrededores. Pausto vio volar cerca de 25 metros el techo de su casa. Yo miraba el techo cuando me trataba de levantar, y otra vez de ver cómo yo daba la posibilidad de unirlo, pero no podía. ¿Qué hice? Yo con mi familia, cinco minutos antes de volarme el techo, bajé, bajé con toda mi familia para acá abajo, para la casa de abajo. Y ahí en donde fue todo, cinco minutos, voló todo completo. Los vecinos del Cobre dicen que la fuerza de los vientos fue impresionante entre estas lomas, pero se mantuvo en pie el monumento al Cimarrón, símbolo de la rebeldía criolla frente a los españoles. Nosotros, el pueblo, el pueblo completo, tiene, pero va fuerza, fuerza de verdad en la revolución, porque sabemos que la revolución aquí no va a abandonar a nadie. Aquí no parecen derrotados por la naturaleza. Algunos reconstruyen lo poco que les quedó, recogen escombros, y ante la ausencia de corriente vuelven las cocinas de leña. No tenemos corriente, en el inicio nos quitaron la corriente porque hay que quitarla. Y estamos cocinando con la leña, y elviendo el agua para evitar las enfermedades y esas cosas. Llegó a la tienda a latas, están venidos los libres de azúcar, arroz, el pan. La gente del Cobre se levanta sobre la adversidad, como los cimarrones que en estas lomas desafiaron a quienes intentaron dominarlos. Alien Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el colectivo de la panadería Palma 1 de la ciudad del Cauto también garantiza la producción y distribución del pan a la población. Actitud como la de los obreros de la panadería Palma 1, perteneciente a la cadena cubana del pan en Palma Soriano, fue la respuesta necesaria para el momento que vivió y vive la población santiaguera. Asquiel Oliva Carnero estuvo y está todo el tiempo al frente de esta pequeña tropa. Si me tocara a mí valorarlo, yo diría que los trabajadores de la panadería Palma 1 son héroes. Son héroes porque nosotros hoy estamos trabajando gracias al esfuerzo de ellos. Además, no han titubeado, han tenido afectaciones graves en la casa. Yo tengo aquí cuatro compañeros que les llevó el techo por completo y no han dejado de venir un día. Incluso las mujeres no han dejado de venir, han estado trabajando, están atendiendo a la población como se merece, sin una falta de respeto, con delicadeza, priorizando a las embarazadas, a los ancianos, a los enfermos, aún cuando la población, dando que esto le molesta, pero lo valoramos y lo hacemos así, porque somos humanos. La panadería, con su grupo electrógeno activado, produciría más de los 1.400 panes por turno, si la calidad de la materia prima se lo permitiera. No obstante, la disposición de sus trabajadores es satisfacer con prontitud la mayor cantidad posible de consumidores. Andrán Fernández y Ricardo Rodríguez Cabrera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y el acuario vacunado, sin dudas, un sitio de gran atracción turística, también sufrió las afectaciones de Sandy. Los delfines allí se mantienen protegidos. El muro de contención era la protección idónea que poseía el acuario contra los embates del mar. Pero este, en su furia, no creyó en defensas y reclamó los animales que en el lugar se exhibían. Delfines y leones marinos fueron los sobrevivientes de la catástrofe. El túnel, mostrador de la belleza de los mares, ha desaparecido. El chaco, bote representante de las hazañas humanas, quedó roto en pedazos casi irreconocible. Los 15 trabajadores que estaban en el lugar se refugiaron contra los azotes en una oficina. Y desde allí, afrontaron las marejadas que fracturaron las peceras y destruyeron sin piedad el edificio del museo. Realmente fue un momento bastante duro. Incluso pensábamos en lo más malo, porque realmente la fuerza con que penetró el mar, luego que colapsó el muro de contención, los embates eran totalmente fuertes, súper fuertes. El acuario Baconao añorará las risas de los niños y el espectáculo de los delfines por un buen tiempo. La restauración de esta instalación será una página a resolver después del paso del huracán Sandy por Santiago de Cuba. Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así estoy despidiendo este contacto desde Tele Turquino en Santiago de Cuba. Más informaciones en próximas emisiones. Buenas tardes.